¿Qué tal? Bueno, esta es una noche llena de preguntas. Estamos iniciando así. Al igual que usted, todos estamos deseosos que nos aclaren los cambios hechos en la Constitución. Yo los tengo todos aquí, pero vamos a ir desarrollándonos uno por uno, con los protagonistas de esta historia. Y las preguntas que surgen, que nos asaltan, es si realmente se ha eliminado la inmunidad parlamentaria de los congresistas. Punto número uno. ¿O será que los congresistas han redoblado su inmunidad, como se dice, y se la han quitado a los ministros, a los magistrados del TC, al Defensor del Pueblo y hasta el propio presidente? ¿Quién es el coprolálico congresista que insultó a la madre del presidente de la República mientras hacía uso de la palabra el señor Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución? El señor Menino ha ofrecido una investigación y ha ofrecido aclararnos eso. Y la pregunta crucial, ¿cómo se pueden cambiar en siete horas tres reformas que modifican siete artículos de la Constitución? ¿Cómo es eso posible? Si cambiar la Constitución es justamente una reforma mirando el horizonte, mirando el largo plazo. ¿Esto es así? Bueno, con la pandemia encima, todos hemos quedado confundidos. Pero este programa, repito, en este programa vamos a aclarar una a una las reformas y sobre todo sus consecuencias en el país. En primer lugar, vamos a tener aquí a dos congresistas, quienes han aceptado estar con nosotros virtualmente, como son los protocolos en esta fase. José Vega Antonio, de Unión por el Perú, en primer lugar. Y luego, junto a él, Renan Espinosa, de Somos Perú. Luego vamos a conversar con la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, para escuchar de primera mano la reacción del gobierno. Y más adelante, el análisis constitucional del abogado Luciano López, que nos ofrecerá la voz equilibrada del análisis frío y directo de lo que ha pasado y está pasando en el Congreso, lo que está ocurriendo en el gobierno y lo que se trae esta polémica reforma. Legislativo, Ejecutivo y la voz de los constitucionalistas. Con eso, con esta carta, con esta pauta, queremos aclarar las cosas. Y por cierto, se ha aprobado una primera votación. Faltaría la segunda votación. Ya comenzó hoy la segunda legislatura. Cuando se hacen cambios en la Constitución, justamente por ser tan delicados, la ley plantea dos votaciones. Una primera, que es la que ha pasado ayer, y una segunda, ¿para qué? Para reflexionar, para aterrizar algunas cosas, para pensar si realmente lo aprobado la primera vez vale la pena después de esa reflexión, sobre todo con cabeza fría, en una segunda oportunidad. Probablemente eso es lo que se espere. Probablemente eso es lo que se espere. Así que ese es el programa de hoy. Vamos entonces con nuestros invitados. Tal como lo anunciamos, vamos a conversar con Renan Espinosa y José Vega Antonio. Señor congresista Espinosa, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Jaime, ¿cómo está? Muy buenas noches. Vamos a tener, está también con nosotros José Vega Antonio. Ahí están. Muy bien, con lo aprobado ayer, ustedes tenían cierta inmunidad que también tenían el defensor del pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional. Hoy ustedes, de acuerdo al texto, y si quieren lo vamos a analizar minuciosamente, tienen la misma inmunidad, pero incluso con mayores prerrogativas. Pero se las han quitado al defensor y al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué han hecho esto? Señor Vega. ¿Me escuchas? Sí, lo escuchamos. Buenas noches. Bueno, nosotros el día de ayer se ha hecho la modificación y en este caso se aprobó las propuestas planteadas desde la comisión. En la comisión hubo debate, tanto en un debate mayoría y minoría, y esta propuesta fue debatido y aprobado en el pleno del Congreso. O sea, no hay mayor tema de ninguna irregularidad como algunos, particularmente el presidente anunció que había vicios, irregularidades, lo cual es totalmente falso. La observación está, por ejemplo, en que dicen, han agregado aquí un párrafo, no están sujetos ustedes a mandato imperativo en la interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten, ni por las acciones legislativas de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria que realicen en el ejercicio de sus funciones. Este texto se reclama, incluso por quienes trabajaron la reforma política, como un exceso, es decir, como que ustedes han aumentado prerrogativas que los acorazan, que los protegen aún más. ¿Qué tiene usted que responder? No, no acoraza nada. El Parlamento tiene que, por cierto, por las labores de investigación, por las labores de fiscalización, por la labor de control político. Por supuesto, tiene que tener algunas prerrogativas, pero lo que nosotros hemos hecho es levantarnos la inmunidad para todos. Nosotros en la campaña anunciamos que debíamos suprimir la inmunidad no solo para los parlamentarios, también para los presidentes, vocales supremos, fiscales y todos los que tuvieran la misma prerrogativa que los parlamentarios. Señor Renan Espinosa, ¿usted qué tiene que decir? Bueno, Jaime, la decisión del Congreso ha sido poder clarificar los parámetros de la protección que un congresista debe tener. Recordemos que, como estaba y como está de momento redactada la norma de la llamada inmunidad para el parlamentario, impide que alguien que viene con un proceso, un juicio, con una sentencia, como ya ha pasado en el Congreso disuelto, pueda ser apresado, pueda ser llevado a juicio por tener la inmunidad. Incluso, ya estando en el cargo, no puede ser puesto preso por la comisión de algún delito ni procesado ni nada porque estaba cubierto con esta llamada inmunidad. Ahora lo que se ha clarificado es que si alguien llega al Congreso con un juicio, con una sentencia, la inmunidad no lo cubre. Va a seguir siendo procesado como cualquier ciudadano. Eso no ocurría. Ahora va a ocurrir. Si alguien estando en el cargo comete un delito, lo van a poder ajusticiar e incendentear. Eso no ocurre. Ahora va a ocurrir. Y lo que se ha confirmado allí es claramente que la protección ocurre para efectos del desarrollo de sus funciones, que son fiscalizar, hacer control político. Dentro de ese marco no significa que amparado en este espacio va a cometer un delito. Si cometiese un delito... Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Digamos, con los antecedentes que tenemos, no lo sabemos. Ya he estado poniendo mucho el ejemplo de lo ocurrido con Luciana León. Si bien es cierto, podría interpretarse que dentro de sus funciones puede haber cometido un delito, los delitos de función, los llamados delitos de función, pero el congresista no tiene la función puede hacer tráfico de influencia ni recibir coima. Esa no es su función. No tendría por qué estar protegido. Podría existir una línea un poco interpretativa, pero lo real es que si un congresista va a hacer una fiscalización a un ministerio que se encuentre información que esto ocurre en algo indebido y el congresista va ahí cumpliendo todos los parámetros jurídicos que ejerce su labor y si el funcionario fiscalizado lo denuncie por abuso de autoridad impide la labor de fiscalización, tiene que darle cobertura al congresista porque si no, nunca va a poder fiscalizar. Si uno va a buscar y ve... Vamos al detalle. Vamos al detalle. Vamos al detalle. Vamos al detalle. A ver. Artículo 99 de la Constitución aprobado ayer en primera votación, señor Ben Antonio. Si bien todos pueden ser acusados ante el Congreso por delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones, fíjese en el artículo 93 donde se dice que los congresistas no son responsables por las acciones que realicen en el ejercicio de sus funciones. Esa distinción solo se ha hecho para los congresistas. A los ministros se les dice que no tienen antejuicio político. ¿Esto lo han aprobado pensando en el equilibrio de poderes para el futuro? ¿Cuál es la explicación? Precíseme la pregunta. No la entendí bien, Jaime. ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí la escucho bien. Le digo que el artículo 99 aprobado ayer en primera votación dice todos pueden ser acusados ante el Congreso por delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo. Pero en el artículo 93 también aprobado ayer se dice que los congresistas no son responsables por las acciones que realicen en el ejercicio de sus funciones. ¿Se da cuenta? Se da cuenta. Y solo esa distinción la han hecho para los congresistas. ¿Cuál es la explicación? La explicación Jaime que los parlamentarios imagínese que el parlamento que tiene una función de hacer control político fiscalización legislar y representar tenga que ser mutilado y no poder fiscalizar cuando por ejemplo tiene que ver los actos de corrupción. Si no tiene propiamente el parlamentario la protección que requiera para hacer la tarea por cierto va a tener limitaciones. Ahí no estamos inventando nada nuevo. Por cierto por lo demás la inmunidad se ha suprimido para todos por igual. Así que yo no veo por qué en ese tema la observación que haces pueda representar que digamos nosotros tengamos sabiendo reservar algunos temas. Es para la función que ejercemos como parlamentarios. No, yo me refería a la distinción. ¿Por qué a los congresistas sí? ¿A los ministros, al defensor del pueblo, al tribunal constitucional no? Es decir ¿Cuándo ustedes no han podido ejercer su labor fiscalizadora? No, ante la ley todos el tema de la inmunidad a todos por igual. O sea nadie va a tener las prerrogativas de mantener la prerrogativa de la inmunidad. Pero en las funciones por supuesto el parlamentario que es elegido por mandato popular y tiene una función de accidentes en la constitución por cierto tiene que tener algunas garantías para hacer las investigaciones. Hoy día nuestro país vive la pandemia gravísima de la corrupción. ¿Cómo nosotros vamos a investigar cuando obviamente tengamos que estar limitados en nuestras funciones? Esa es la motivación la razón fundamental de por qué se mantiene en este caso en particular esta prerrogativa. ¿Y por qué señor Renan Espinosa salió este proyecto integrando o incluyendo también a los ministros? ¿Qué tiene que ver el defensor del pueblo? ¿Qué tienen que ver los magistrados del tribunal constitucional? Hay quienes señalan que esto es una vendetta que esto es una venganza que es responderle al presidente Vizcarra diciendo ¿quieres inmunidad? Muy bien acá toma tu inmunidad les quitamos a todos ¿es así? No Jaime mira a ver nosotros desde el proceso electoral hemos visto desde que somos Perú que la inmunidad le ha hecho daño a la política y a la institución que es el Congreso por eso propusimos eliminarla y para poder planificarla enmarcarla solamente donde corresponde y no aprovecharse el cargo que tiene con la comunidad que le da el Congreso para tapar otros procesos y otras cosas pasadas por los flujos dentro del mismo ejercicio por otros actos que no he visto que el Congreso han cometido que no tiene nada que ver con la función eso se ha cambiado hemos cumplido el compromiso y se ha enmarcado precisamente en lo que le corresponde al Congreso como suspición que es principalmente la de la capital ahora los ministros son gerentes contratados por el presidente acá estamos instituyendo dos grupos de personas o dos instituciones congresistas elegidos por voto popular y presidente de la República elegido por voto popular los ministros son gerentes que el presidente contrata han tenido una prerrogativa que hoy con el voto que se ha hecho lo han colocado en una realidad donde corresponde claro pero no cree que al quitarles esta prerrogativa están generando a posteriori una inestabilidad política es decir vamos a tener de acuerdo a este marco normativo a ministros no trabajando en sus funciones es una observación y es legítima y hay que mirar los escenarios y los ejemplos pero vamos a tener a ministros compareciendo ante la justicia y no pudiendo dedicarse a su trabajo es decir ¿por qué quitarle el antejuicio político? ¿cuál ha sido la razón la motivación? a ver si actúan bien no van a estar respondiendo a la justicia y si tienen que responder a la justicia que lo hagan como todos los ciudadanos lo hacen como todos los públicos hay un director hay un viceministro hay otros que es un ministerio que responden a la justicia si fuese necesario ¿por qué no poder responder? no se le dice a los congresistas que deben responder a la justicia eso está muy bien nos parece correcto todos ante la ley debemos ser igual entonces yo creo que ahí no le veo problema si los ministros se van a aportar bien no hay por qué tener problemas excepto que encontremos ministros que estén contratando familiares o haciendo negociados otra cosa el ministro quien sea tiene que ser asociado el presidente tiene el derecho de la antequicia tiene la protección siendo el más alto cargo de nuestro país pero al presidente se le encuentra indicios gravísimos de corrupción vamos a esperar que acabe los cuatro entonces esas son cosas que debemos reflexionar en nuestro país el congreso tiene la prorrogativa de cambiar las reglas en la constitución por eso la asamblea instituyente del año 93 le dio esa solicitud para que el congreso pueda con una alta votación y en dos legislaturas constitutivas hacer cambios en la constitución y es lo que ha hecho el congreso con la facultad que la misma constitución le da y que la población le ha dado es que se puede prestar señor vega a ver se puede prestar a varias interpretaciones si no se es específico y no se es claro el hecho de que les acabo de citar todos pueden ser acusados ante el congreso por delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones ese es el artículo 99 pero el artículo 93 dice los congresistas no son responsables por las acciones que realicen en el ejercicio de sus funciones a ver señor vega deme un ejemplo en qué ejemplos cabe este artículo aprobado a ver acabamos de ver cinco presidentes procesados por robo al país si un parlamentario estos problemas de grave corrupción no han pasado se mantienen vigentes y si esta pandemia nos sigue por lo tanto generando indignación en la población y a todos los ministros manejan recursos públicos nuestro dinero la plata del pueblo igual el presidente de la república por eso los cinco presidentes procesados es porque manejaron mal con corrupción los recursos públicos y con tu verlo con algunas empresas que realmente también fueron parte de este grave acto de corrupción por lo tanto no tienen ellos no van a fiscalizar los parlamentarios tienen la función constitucional de fiscalizar y por lo tanto se requiere tener en este caso esa prerrogativa para permitir actuar con objetividad con severidad y así poder parar y frenar todo acto de corrupción que sucede en el país ¿y qué tiene que responder a lo dicho por el premier Vicente Ceballos que dice que esto es una revancha? no el señor Vicente Ceballos está hablando creo nervioso por cierto porque no hay ninguna revancha porque el parlamento tiene una función de legislar es el poder constituido y hemos cumplido con el mandato constitucional y acá hay ninguna revancha entonces tenemos revancha con los corruptos con los sinvergüenzas que han hecho de las suyas en el país ¿perciben ustedes un cambio en el gabinete? consideramos nosotros que tiene que haber nosotros hemos planteado mucho tiempo que debe darse el cambio creo que el gabinete particularmente el primer Vicente Ceballos ya cumplió su ciclo creo que necesitamos el gobierno puede proponer a alguna otra persona que tenga la capacidad de concertar convocar tener liderazgo y eso permita de verdad lograr en esta nueva etapa que entraremos ya inclusive a un nuevo proceso electoral pueda garantizar una transición que pueda ser que también el país pueda ver la rectidad económica que está por ahora frenada puede lograr tender los puentes del diálogo de entendimiento con otras fuerzas políticas y de esta manera poder darle paz tranquilidad a nuestro país ahora señor Renan Espinosa son conscientes y recuerdo muy bien la cronología porque hablamos el sábado temprano son conscientes de que si se aprobaba el viernes o el sábado a la mañana la inmunidad y sobre todo el impedimento para que postulen o para que no postulen sentenciados en primera instancia nada de esto habría pasado porque hemos llegado a este extremo porque hemos llegado a esta situación porque justamente la constitución pone como una valla muy alta de 87 votos para ser modificada y para alcanzar los 87 votos Jaime como tú mismo lo señalas el viernes y el sábado no lo logramos y es porque había un grupo de personas de congresistas de bancadas que tenían esta propuesta que se había llevado hay propuestas hay proyectos de ley que fueron llevados a la constitución se analizó y así tan solo se inició tratar un dictamen como el que se inició el sábado pero no alcanzamos los votos porque la otra parte no fue tomada por la constitución y entonces los parlamentarios no votaron que no creyeron que eliminar solo la sociedad del congresista era suficiente la versión de ellos es que hay que disparar los poderes también eliminándole algunas prerrogativas reducir algunas prerrogativas a otros fiscarios o altos fiscarios cuando ya se logró el día 25 se alcanzó la cantidad de fiscar el fisco esa es la razón podemos estar algunos a favor o en contra de ciertos aspectos yo ahora solamente puedo explicar de lo que ya aprobamos y dependeremos aún de acuerdo con ciertas cosas dependeremos integralmente de lo que la institución ha decidido entonces las vallas son altas no es fácil y como vi los resultados puede bajar el volumen por favor de su receptor creo que tiene el televisor con la señal se está acoplando y nos está generando un problema que hace que no se entienda le pido por favor ahora ahora sí ahora sí termine por favor sí tú has señalado claramente que hoy viene un periodo de recepción que la legislatura contigua se tendrá que volver a votar yo sé nuevamente la decisión desde nuestro punto de vista está correctamente tomada o sea ustedes van a votar en el mismo sentido en esta segunda votación sí porque no hacerlo constituiría anular lo que ha pasado día domingo y la nueva votación se constituiría en una nueva un nuevo comenzar y que tendríamos que volver a discutir en la siguiente legislatura que es del 1 de febrero hacia julio en términos prácticos no habría eliminación de la inmunidad y todo quedaría como un engaño entonces no le tengamos temor ha habido un giro en nuestra política en nuestro país que los funcionarios públicos de alto nivel también tienen que portarse bien no deben tenerse temor a no tener ciertas prerrogativas eso es algo que necesitamos también orientar si van a trabajar bien manejan recursos y van a portarse bien no van a contratar a sus familiares no van a ser nadie debido no deberían tener temor lo que importa de aquí para adelante es siempre trabajar de manera organizada donde nuestra actividad de control y fiscalización sea justamente para ayudar a corregir errores de hecho pueden pasar algunos mandos funcionarios de mandos medios pueden cometer algunos algunos ilícitos entonces contribuiremos desde esta parte porque entendemos que el inicio el gerente de una cartera tiene una visión mucho más amplia y no ve las partes específicas que ocurren en distintas partes de nuestro país por eso el Congreso tiene representantes en distintas regiones y puede contribuir hay que verlo por el otro lado siempre mirando el vaso al 10 no mirando el vaso medio ahora señor vega es posible advierten algunos que todos estos cambios en la constitución aprobados ayer y que necesitarán esta segunda votación pueden servir finalmente para poner en fila a todos los ministros del actual gobierno incluso al presidente de la república e investigarlos y eventualmente con esa pesquisa con esta carta abierta que tienen ahora que están aprobando ustedes sacarlos del gobierno ¿esa es la intención? No, para nada yo creo que hay muchos temores se están creando la verdad innecesariamente o subjetivamente algunos temas la ley va a permitir creo transparentar el manejo de la cosa pública en nuestro país por años la población reclama para frenar la corrupción en el país todos somos testigos de todo lo que han representado por lo menos los cinco gobiernos de los cinco presidentes hoy procesados ya uno inclusive se suicidó por lo tanto la población el país requiere medidas que puedan atenuar frenar ver la verdad esa voluntad de la clase política para que el país por fin podamos poner coto a estos hechos que generan indignación y que por cierto esos recursos que se van por el caño de la corrupción no han permitido por ejemplo tener hospitales equipados médicos bien pagados tener medicamentos tener hospitales implementados tener colegios que puedan tener garantizar la calidad educativa profesores mejor pagados mayor presupuesto para la educación mayor presupuesto para la salud pública porque se fueron por el caño de la corrupción ¿por qué temen los políticos los que manejan la cosa pública los recursos del estado hoy día que se les investigue ¿por qué el manto del miedo? el presidente no era el primero que decía que estaba dispuesto a luchar contra la corrupción ¿por qué ahora te teme? ¿por qué ahora acude a sus amigos a pedir ayuda para que por los medios amigos pretenda distorsionar o pretender decir que de alguna manera que esto es incorrecto que no es debido que se ha hecho entre gallos medianoche ¿cuál es el temor? si él ha actuado bien como él dice ha obrado bien por supuesto es que esté librado la pregunta es ¿lo van a investigar? con esto ahora sí tienen carta blanca para investigarlo ¿no? no es carta blanca todos los ciudadanos que manejan los recursos públicos tienen que dar cuenta al país no por eso pero lo que es noticioso lo que es de interés público es saber si con esta reforma constitucional van a iniciar una investigación al presidente esa es mi pregunta muy concreta ¿lo van a investigar con esta reforma constitucional? reforma constitucional todos los presidentes funcionarios todos los alcaldes presidentes regionales serán investigados por cierto y además es una función constitucional del parlamento no hemos inventado nada nuevo se ha ratificado lo que pasa es que las reglas hoy día han cambiado ya no tendremos todos inmunidad de rayo de paje y por lo tanto el piso está parejo para todos bueno a los dos les agradezco mucho me queda igual la duda supongo que ustedes también aunque ustedes deben estar mejor informados que yo ¿quién fue el congresista coprolálico que sufre de coprolalia y que insultó a la madre del presidente y diciendo como que ya se jorobó ya saben ustedes están cerca de la identidad de este congresista señor de parte nuestra Jaime sí Jaime no no sabemos quién es pero se ha encargado a la parte técnica del área de tecnología del congreso poder indagar y encontrar el responsable porque eso es algo inaceptable es una falta de respeto a la institución y a la y a la investidura presidencial eso no se puede tolerar y de nuestra avanzada hemos pedido a nuestros representantes en la mesa que por favor sean asustiosos y licitar y sancionar al parlamentario que ha cometido esta terrible influencia una gravísima falta de respeto señor B usted estaba diciendo algo no nosotros rechazamos cualquier exabruto y que haya actuado de esta manera y yo seguro que la mesa elitiva tomará las cartas del asunto y para poder evitar el futuro que no pueda haber estas acciones lo cual nosotros condenamos por cierto muy bien hemos escuchado entonces la voz de dos representantes dos voceros de dos bancadas en el Congreso de la República que han votado a favor de estos cambios en la constitución Renan Espinosa por Somos Perú y José Vega Antonio por Unión por el Perú las gracias a los dos por dar su opinión y sus puntos de vista en esta reforma que sin duda pues ha hecho que muchos la comentemos y esa es la labor de este programa abrir el espacio a todas las voces y saber qué fue lo que pasó y sobre todo medir sus consecuencias gracias nuevamente a los dos sin duda es llamativo cómo se hace ahora política virtualmente ¿no? cómo se negocia cómo se acuerda ¿no? antes eran los papelitos que iban de un despacho de un congresista a otro hoy la política es el WhatsApp y si acaso el Twitter ¿no? tiempos sin duda que nos traen una reforma así de voluminosa y de preocupante por lo menos para el Poder Ejecutivo precisamente vamos a regresar tras la pausa con la voz del gobierno a cargo de la ministra de la mujer Gloria Montenegro porque nada está dicho ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!